El amor es un rayo de luz indirecta Una gota de paz, una fe que despierta Un zumbido en el aire, un punto en la nieve Un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta Después un quizás, una verde, una meta El amor va brotando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él Y te llama despacio rozando tu piel El amor te hipnotiza, te hace soñar Y sueñas y sedes y te dejas llevar Y te mueve por dentro y te hace ser más Y te empuja y te mueve y te lleva detrás Y de pronto te alza, te levanta, te quema Hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas Y te hace gritar para sentir que te quemas Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el filo del tiempo Remontando los ríos de mil universos Y te lleva la gloria, y te entrega la tierra Y te mira y te ve, y piensa, y piensa Y de pronto el amor es la luz de una llave Y se empieza a apagar, y se va, y se apaga Es la isla pequeña, perdida en la nieve Una gota, un no sé, una mancha, una espera El amor es la hoja, caída en la tierra Un punto en el mar, una bruma que espesa Un velo en el alma, un sol que se ve Un porqué, un segundo, un llano, una queja El amor va bajando, peldaño, peldaño Con las manos cerradas, y el paso cansado Te pregunta quién eres, para hacerte saber Que apenas te conoce, que qué quieres de él El amor te hace burla, se ríe de ti Mientras tú sigues ciego, sin saber qué decir Y deseas seguirle, y decirle que no Que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor desbaraja tus grandes ideas Te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace ser ese, que tú no quisieras Y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda Y te arroja de bruces al último infierno Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo Y te ahogas de ansia, de volver a la nada Y de pronto se para, y te ve, y se apiada El amor El amor El amor, el amor, el amor, el amor